Es súper importante la vacuna de la influenza y está súper expedito y no cuesta nada. Lo encuentro genial que estén también preocupados de los chicos de esta edad porque uno no sabe a quién nos estamos enfrentando, así que lo encuentro genial, súper rápido el acceso, los felicito, muy bueno todo. Perfecto porque se nota que acá hay una organización súper grande en esta comuna, se agradece que se le esté vacunando a ellos, que son como los últimos en el listado en todo, así que súper agradecida. Que no les dé miedo, que no hay nada y aparte por su salud también. Invitamos a todos los jóvenes de 15 años a vacunarse, que esto es una buena causa para todos y para la salud de los jóvenes y invitamos a todos a venir. ¡Gracias!